La fiscalía dio a conocer que recuperaron una máquina, una retroexcavadora que había sido robada en la capital del estado. ¿Qué le parece? Bueno, pues ya sería muy difícil de no verla, ¿verdad? Pues resulta que la madrugada del pasado 25 de junio se robaron esta retroexcavadora marca Caterpillar de la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca. El propietario, pues imagínese esta máquina que cuesta miles, quizá cientos de miles de pesos. Bueno, pues presentó la denuncia correspondiente y el resultado de las investigaciones y con el apoyo de los integrantes de la Unión de Transportistas de Carga y Empresarios de Maquinaria Pesada, ¿qué cree? Se obtuvieron datos que presumían que la retroexcavadora había sido, habría sido trasladada al norte del estado. Así es que, efectivamente, al buscarla, la localizaron sobre un paraje comprendido de un paraje de terracería sobre la carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Coajumulco, en el municipio de Huitzilac. Estaba cubierta con maleza. Al revisarla, se detectó una posible alteración en sus medios de identificación. La Fiscalía asegura que esta unidad, esta máquina, pues sí era la que se reportó como extraviada, así es que ya está asegurada y trasladada al municipio de Temitsco para su custodia en el corralón. Gracias. 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 Gracias.